En la zona de la ruta Pozo Colorado, Concepción, Concepción, Pozo Colorado, hay camiones que están varados desde las 10 de la noche, es lo que denuncia el señor Fabio Molina, que ya está justamente en comunicación con nosotros. Don Fabio, buenos días. Buen día, buen día. Si por favor nos puede contar la situación, ¿cuántos son los camiones? ¿Qué específicamente ocurre en el lugar? Sí, la verdad, la cantidad exacta no podría decirte, pero es una fila inmensa, una fila larga, la verdad. Anoche a las 10 de la noche últimamente ya nos quedamos varados acá por la ruta. Tiene que ver con el mal estado de esto que podemos llamar ruta, ¿no? Así mismo, con un modo de llamarlo ruta, la verdad, porque ya no es una ruta, la verdad. O sea, no pueden ustedes ni siquiera saber cuántos vehículos están ahí varados, porque la fila es larga, por lo que entendemos. Larguísima, larguísima. Y nadie llegó hasta el lugar para intentar ayudarlos, estoy hablando de autoridades. No, 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 nada que ver, nada que ver. ¿Y en estos momentos qué están haciendo, Fabio? ¿Están todos dentro de sus vehículos, aguardando, intentando mover? Sí, claro. Ahora que escampó un poco, estamos saliendo afuera a mirar, a observar, no hay nada más que hacer. Hay hasta colectivos, hay también que están repletos de pasajeros y saliendo todos acá por la ruta. En estos casos sería el MOPC, Secretaría de Emergencia Nacional, a quienes ustedes están llamando, Fabio, te pregunto, porque entiendo que sos camionero, que conoces un poco cómo funciona esto a la noche y durante el día cuando tienen estos problemas. Sí, sí, y como tengo entendido, la verdad que gente del MOPC, acá una parte de la ruta están, vamos a decir, manteniendo. Y ellos creo lo que deberían de venir a ver, o sea, buscar la forma de hacer pasar los camiones, de otra forma no hay. Y este lodo que vemos, que te digo, que llamémosle ruta, ¿verdad? O sea, ¿cuántos kilómetros más o menos es, cuántos, cuántos más o menos es de esto que vemos en pantalla? Porque estamos mostrando justamente. Acá la parte donde nos quedamos, ponerle 10 a 15 kilómetros por ahí, lo que es así. ¿10 a 15 kilómetros del puro lodo, de esto que vemos acá? Sí, prácticamente, porque así carajo, pues. Ajá. Qué bárbaro. Así es. ¿Y a cuánto están del asfalto? ¿Cómo? ¿A cuánto están del asfalto más cercano? Y ponerle a 3 kilómetros por ahí, que ahora mismo estamos de subirnos en un pedazo de asfalto, que luego empieza a raer un terraplénado, que es. O sea, por lo que vemos en pantalla, no estamos hablando solamente de los camioneros, sino también de vehículos livianos, de camionetas, de autos, es lo que vemos en pantalla. Sí, ha habido y por haber. Están blocadas, como seguro vieron en el video, la gente del ProSeguro y todo eso también. Sí. Fabio, vamos a intentar hablar con la gente del MOPC, porque nos puede tener abandonado a la gente, abandonada a la gente desde las 10 de la noche, porque ellos son responsables de esto que estamos viendo en pantalla. Del mal estado de las calles, de las rutas. Esto no se puede llamar ruta. Así que, Fabio, no sé si quieres agregar algo más, algún mensaje que quieras dar. No sé, nada más, la verdad. Yo, por ejemplo, en mi caso particular utilizo prácticamente casi todos los días este trayecto y hace años que está así, la verdad. Nadie, nadie, a estos tiempos nadie se preocupa, vamos a decirlo, verdad. Sí, pero se nota, se nota, se nota, no hace falta ni que lo diga, se nota. O sea, Fabio, ¿ustedes tienen comida, agua? Entiendo que en tu rol de camionero a veces se van un poco preparados, pero pienso nomás también en los otros vehículos livianos que están ahí. Sí, en nuestra parte, por ejemplo, yo estoy viajando con un amigo talcista acá y en nuestra parte nos hablo tranquilo. Acá de ahí, además, los otros no sabría decirte. ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu destino, Fabio? ¿Dónde deberías llegar? Hasta Pozo Colorado tengo que llegar. ¿Saliste de Concepción directamente? Concepción, sí. ¿Y cuánto te lleva a hacer ese tramo normalmente con una ruta sin lodo? Tres horas mínimo lo sí o sí hace. ¡Qué bárbaro! 146 kilómetros. 146 kilómetros, tres horas. Así es, mínimo de dos horas. ¿Te sabes o recordás, al menos Molinas, cuánto hace que están en construcción, en asfaltado de esa ruta y nunca terminan? Este es la verdad que ponerle en el 2020, cuando empezó la pandemia, se tenía que empezar a reconstruir. Y solamente un tramo de 40 kilómetros que sale del Pozo Colorado a Concepción, solamente debe ser lo que se terminó. Y después ya, muchas gracias a la otra parte. Bueno, Fabio, gracias por comunicarte con nosotros, con la producción. Nosotros vamos a escribir, a llamar a la gente del MOPC para ver qué puede hacer o qué va a hacer. No es qué puede hacer, porque de ayudarles, tiene que ayudarles a la gente que está varada en esa zona. Gracias por el contacto. Así es, sin problema. Bueno, esta es Fabio Molina, uno de los afectados, uno de los que está varado ahí en la zona de la ruta Concepción-Pozo, Colorado.